Casas Florida, ubicados en la cuarta región. Somos la empresa líder en construcción de viviendas de estructuras prefabricadas en madera, construcciones sólidas y bellas para la ciudad, campo o playa, opciones entre los 36 y los 115 metros cuadrados, estructuras de madera impregnada al vacío, sistema de aislamiento e impermeabilización para muros y techos, revestimiento de cocina y baños en cerámica, instalación de luz, gas, agua potable y alcantarillado. Casas Florida, su nueva casa.